El sonido de acero, creando notas musicales, la frontera, el sonido de acero, el sonido de acero, el sonido de acero, el sonido de acero, el sonido de acero. El sonido de acero, 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 el sonido de acero ¡Suscríbete al canal! y simplemente no No quiere No quiere No quiere Solo no quiere Mira, amiga, mira El dolor de mi corazón Es un dolor que me salgando Es un dolor que me causó Es la mujer que te está llamando Enamorado de ella soy Y mi loco con sus encantos Baila y por ella voy Adolorido del corazón Es un dolor, es un dolor Lo digo por ella Es un dolor, es un dolor Es un tanto amar No tengo por ella No tengo por ella No tengo por ella Es un tanto amar No tengo por ella No tengo por ella No tengo por ella Es un tanto amar El sonido máster para ustedes, gracias. Para todos ustedes, bienvenidos, buenas noches.